Recordando el cumpleaños del comandante supremo Hugo Chávez, nos vamos a Fuerte Tiuna para conocer todos los detalles. Iniciamos esta transmisión con la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Liconaz Maduro, quien en este momento saluda a las familias del complejo habitacional Ciudad Tiuna 1. Bueno, recordemos que es el sueño hecho realidad de familias venezolanas que hoy adquieren su vivienda. Es importante destacar que con sonrisas y expresiones de alegría las familias beneficiadas esperan al presidente venezolano, al líder de la revolución, quien hoy hace esta actividad en homenaje a los 63 años del natalicio del comandante supremo Hugo Chávez. La gran misión vivienda Venezuela, solamente un sueño para el comandante Hugo Chávez, sino además un proyecto bandera para la revolución bolivariana que ha sido impulsada por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, quien hoy se encuentra en este complejo habitacional ubicado en la parroquia El Valle Municipio Libertador de la capital venezolana. Podemos destacar que hoy se realiza esta actividad de suma importancia para el proceso revolucionario, pues se le rinde homenaje al comandante Hugo Chávez, quien fue creador de esta gran misión vivienda Venezuela, que además ha beneficiado a familias, pero que es ejemplo para el mundo entero. Recordemos que es una misión que ha sido fortalecida en convenio con distintos países potencias, como la República Popular China, quien ha participado. Buenas tardes Venezuela, feliz cumpleaños. Cumplimos 63 años con nuestro comandante. Hoy amanecí un poco afectado de la voz, y apenas la voz empieza a calentar a esta hora, con el sol, miren, que sol maravilloso, que nos llena de energía. Buenos días, quiero saludar a las familias, a los niños y a las niñas que están de vacaciones, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a los niños y niñas de nuestra patria. A Diego, mire este Diego que está aquí. A Diego, ¿tú juegas a fútbol, Diego? Sí, sí. Qué bueno, Diego, te felicito a nuestro querido general, ministro de la Vivienda y vicepresidente del Socialismo Territorial. Le damos un aplauso por su perseverancia, por su trabajo. Mientras la derecha ha quemado 10 sedes del Ministerio de Vivienda, no han podido detener nuestro trabajo. La derecha quería acabar con la gran misión vivienda de Venezuela, y no pudo, no pudo. Así que hoy estamos llegando a un hito muy importante para Venezuela. Hoy voy a develar en esta magnífica urbanización de Ciudad Tiuna, con esta autopista tan hermosa, con esta maravilla del trabajo que le voy a dar gracias a la República Popular China, a las empresas chinas, trabajadores, trabajadoras, a los trabajadores y empresas venezolanas. Gracias por todo lo que han hecho de manera permanente, porque nuestro comandante ha hecho las bases de esta nueva ciudad, Ciudad Tiuna, aquí en la parroquia del Valle, mi parroquia, nuestra parroquia. Así que hoy, 28 de julio, día muy especial, luego de haber visto esa marea de pueblo, ese río crecido ayer, hermoso río crecido, de pueblo constituyente, preparándonos para el domingo. ¿Están listos ya para el domingo? Para que el río crecido salga a votar, libre, soberano, feliz, yo voy a develar el hito 1.700.000, hoy 28 de julio, y cuando lo esté develando, que suene el canto del llano venezolano, en homenaje a los 63 años de nuestro querido comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Adelante, a la 1, a las 2, ayúdame Diego, a la 1, a las 2, a las 3, que suene el canto del llano. Adelante, a la 1, a las 3, que suene el canto del llano. ¡Gracias por ver! 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 a la masa, para luego llevarlo e introducirlo a la formadora luego que sale de la formadora es estirado y colocado en bandejas para lo que sería ya la etapa de crecimiento del pan ¿Cuánto tiempo dura ese pan, por ejemplo, aquí en el horno? ¿En el horno? Bueno, depende por lo menos el campesino lo estamos también todo depende de la levadura, pero un promedio estándar entre 20-25 minutos ¿Y sale el pan caliente, compadre? Caliente, nada más para mantequilla y café Y una marmeladita ¿Verdad? Ministro Quevedo Ministra Kira Andrade El equipo revolucionario de ministros y ministras Sí, presidente Un elemento importante es que estos planes responden al quinto motor de la economía comunal, social y socialista La red de panarías CLAP es uno de los instrumentos que hemos construido, por instrucciones de usted para empoderar a nuestro pueblo y para construir, bueno, desde la economía familiar, la economía comunitaria y la economía comunal Correcto, correcto Es así el quinto motor de la agenda económica bolivariana Quinto motor porque una de las prioridades construir una economía comunal, social, local, familiar, comunitaria es una economía muy poderosa Si en cada barrio en cada urbanismo en cada esquina hay una unidad económica familiar, comunitaria, comunal Eso va siendo una super rec de actividad útil de actividad productiva de pueblo culto de pueblo educado de pueblo productivo No es un pueblo que está esperando que le dé un puesto allá en un ministerio para sentarse en una esquina No aunque los trabajadores públicos trabajan mucho ahora No, ya no es la mentalidad cuarto republicana No Es la mentalidad del futuro producir, sentirme útil productivo y seguir creciendo crecer miles de unidades pequeñas familiares comunitarias comunales sobre todo comunales y eso constituye una red de una economía local poderosa muy poderosa que no dependa de nadie de economía comunal y socialista Bueno Luigi Muchas gracias Sandra Gracias Que Dios las bendiga Yuli Palante Pues los felicito Freddy Palante Bueno vamos Quevedo General de la patria Manuel Quevedo Esto es un esfuerzo en construir el socialismo territorial entregando la vivienda y de una vez organizado en lo socioproductivo que sean las comunidades acá nos vamos a ir a uno de los apartamentos para mostrarles el funcionamiento del nuevo registro del carnet de la patria y la asignación de vivienda en este desarrollo en este sector que nos encontramos ahorita que es el sector D y J de Ciudad Tuna Allá está Mira Allá está la clase obrera clase obrera mis saludos mis hermanos miren ahí está el trabajo ya voy para allá trabajando para terminar los edificios para el pueblo clase obrera socialista un abrazo mis saludos y ya saben el domingo 30 de julio clase obrera a votar vamos a continuar un abrazo ya nos vemos allá adelante Quevedo por favor si mi comandante jefe como usted lo está observando hay edificios que quedan en ejecución este sector son 1680 este carnet de la patria porque vamos a registrar la familia de Nazaret Cruz su hijo Jesús y Dylan 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 en inglés como vengo de Estados Unidos vengo todavía hablando inglés Dylan como estás tú fino y ese carnet de la patria ¿quién es? mi papá ¿tu papi? oye Cruz cómo estás mucho gusto hola Jesús ¿qué edad tienes tú Jesús? 14 ¿estás estudiando? sí eres alto ¿viste? parece que te hubiera como 20 y Nazaret oh Nazaret Nazaret Escalante Quevedo ahora para dónde vamos ya voy para allá ya voy para allá vale acá mi comandante estamos cumpliendo una de las instrucciones que usted ha dado del carnet de la patria directo a su vivienda así tiene que ser sin gestores hay que acabar porque por todos lados hay gente que trata de dañar lo bueno que se hace y ahora de aquí a la vivienda tres millones y más tiene que ser el carnet de la patria el instrumento el instrumento buscar quien necesita quien tiene la necesidad más acuciante más importante y la gran misión vivienda Venezuela tiene que ir a la persona que tiene la necesidad sobre todo mira esta familia joven una familia joven que tiene todo por el futuro que con una hogar ya tiene una base sólida para empezar a crecer bueno vamos quevedo dirige esta parte por favor bueno mi comandante acá Nazaret con la señorita que tenemos del ministerio del poder popular para hábitat y vivienda ella presenta su carnet y va a hacer la lectura a través del código R te voy a dar la palabra para que tú le expliques al país código QR y este código inmediatamente traslada los datos y queda ya asignada en la etapa de protocolización Nazaret Escalante y su familia buenas tardes señor presidente un saludo bolivariano revolucionario antiimperialista y profundamente chavista feliz cumpleaños nuestro comandante Chávez para mi es un honor hoy presentarle esta herramienta que integra el instrumento del carnet de la patria como herramienta para la adjudicación de la vivienda digna así cumpliendo sus instrucciones presidente podemos hacerlo de dos formas transcribiendo el serial que está impreso en la parte de atrás del carnet de la patria o a través del escaneo del código QR código QR este lo trajimos de China una de las cosas más modernas del mundo solo se está usando en Venezuela de esta forma pero en varios países por lo menos en Francia ya el código QR lo utilizan para todo tú vas a comprar un periódico y prum pasas esto por una máquina y lo pagas vas a un restaurante lo utilizas en una máquina ya el código QR es el código del futuro y llegó a Venezuela antes que cualquier país del mundo así es presidente tengo usted el honor de escanear esto me gusta ajá presione por acá ¿por dónde? por acá ajá disparo escanear el carnet de la señora Nazaret quien es la jefa de familia escaneado mira que bueno vale aquí vemos los datos de registro 26 millones 303 mil 772 Nazaret Nari 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 Escalante edad 30 años carnet de la patria número 302 mil 172 te lo sacaste temprano en los primeros meses te felicito condición de la vivienda donde ya vive prestada en el municipio Lander parroquia Santa Bárbara prestada así es señor presidente con una familia su cónyuge compañero y dos hijos 30 años empezando la vida la gran misión vivienda juvenil que forma parte de los planes hacia la juventud a partir de este momento constituyente con más fuerza que más nos puedes decir así es señor presidente acá podemos ver la data social de la señora Nacarí registrada en el carnet de la patria procedemos a hacer la adjudicación de vivienda gracias al cruce que se hizo del carnet de la patria con la data que tenemos de la gran misión vivienda Venezuela en este momento señor presidente la señora Nacarí de Nazaret ha sido adjudicada en una vivienda digna gracias a la gran misión vivienda Venezuela y al carnet de la patria presidente donde fue adjudicada en el estado distrito capital Nazaret 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 piensen ustedes vamos a cumplir 63 años con Chávez hoy y le estoy dando la vivienda un millón 700 mil a Nazaret algo tendrá que ver con nuestro señor Jesucristo municipio libertador parroquia el valle eres vallera ahora felicidades pertenecer a mi parroquia desarrollo conjunto residencial ciudad y una uno de los más modernos de Venezuela torre D04 aquí la tenemos mira voy a tocar el techo mira D04 etapa sector noroeste tipo de vivienda apartamento piso 1 número 1 vamos para allá vamos para allá pate la llave véngase para acá cruz Nazaret y cruz Naguará la cruz de Nazaret la Nazaret en la cruz y el hijo Jesús estamos hoy llenos de Cristo vale sin lugar a duda estamos llenos de Cristo Nazaret que me puedes decir en esta caminata rumbo a tu vivienda Nazaret adelante por favor ministro dame un saludo que siente en este momento cuéntame Nazaret bueno siento una inmensa felicidad y quiero darle primeramente gracias a Dios amén a ti presidente Maduro porque sigues el legado de mi comandante Chávez al ministro Marcos Torres y por supuesto Manuel Quevedo por hacer este sueño realidad y al carnet de la patria y al carnet de la patria mira 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 este es el pasillo Nazaret cruz Jesús aquí vamos Dilan mira aquí vamos con tu llave Nazaret y en la puerta de tu casa aquí te entrego tu llave vivienda un millón setecientos mil para este matrimonio Nazaret y cruz que Dios te bendiga que Dios te bendiga adelante es tu casa adelante Jesús adelante cruz adelante Dilan adelante Nicolás aquí estamos en tu apartamento oye Vale que bonito este apartamento por aquí tiene mire tu sala para sentarse aquí hablar compartir que tienes tu lavadero tu cocina que irás mejorando perfeccionando poniendo cada vez más bonita uno tiene que dedicarle tiempo a eso a poner las cosas mejor y con tu permiso Nazaret mira voy a mostrar mira este pasillo Nazaret un pasillo más o menos amplio verdad aquí yo ya veo corriendo a Dilan para allí para acá un baño bonito adecuado aquí un lavamanos después de comer antes de comer Dilan hay que lavarse las manos verdad y después de comer también un cuarto cuarto y cuarto tres cuartos y un baño bueno para comenzar a crecer una base justa sólida tuya propia propia la revolución te da la propiedad sobre tu vivienda principal sobre tu vivienda bueno vamos a sentarnos vamos a sentarnos déjame arreglar aquí este aire acondicionado mira este aire acondicionado te pusieron para el calorcito bueno te felicito Nazaret que más me puedes decir primero que nada bueno le quiero hacer un llamado a aquellas personas que sacaron el carnet de la patria hay muchas veces que que estén la esperan y yo les digo que si que tengan fe que si van a hacer llamados ehm pegate un poquito más el micrófono estás nerviosa aquí está el carnet de Nazaret vale nerviosa no lo que estás emocionada Nazaret mira aquí está Nazaret yo les quiero decir a ustedes aquí está el coronel Jorge Márquez que fue el que inventó el código QR para traerlo a Venezuela ese coronel que está usted usted ve ahí hombre del pueblo también viene de los Andes yo creo que tú vienes de los Andes ¿verdad? tengo ese bueno escalante viene de ahí si miren y ella se pone su camisa roja rojita bien bonita ¿verdad? y se lo sacó el 27 de enero del 2017 una semana después de que empezó la carnetización es el carnet 300 mil ¿qué les parece? ya vamos por 15 millones 500 mil carnet de la patria y vamos a cumplir con todos yo lo que le pido a ustedes es apoyo apoyo y apoyo para que haya varios miles de Nazaret varios miles de Cruz varias miles de familias y tenemos que cumplir ministro Quevedo el carnet de la patria nos tiene que arrojar hoy estamos llegando a un millón 700 mil este año vamos a llegar a dos millones de viviendas rumbo a los tres millones y después vamos a tener que continuar rumbo a los cuatro a los cinco millones sin parar la maquinaria pero yo les pido que las 300 mil viviendas que vienen ahora hagan un trabajo mira amoroso detalladamente amoroso para que sean 300 mil familias que con su carnet de la patria y su necesidad tengan la felicidad de tener la llave de su casa llave en mano su casa su apartamento su casa su comunidad porque además ahora viene Nazaret Jesús tú que eres joven Cruz también jovencito Dylan cantante Dylan ahora viene una etapa que es construir comunidad buena vecindad no es fácil porque uno empieza a conocer los vecinos poco a poco le gustan algunos otros no le gustan de repente ve cosas que no le gustan entonces hay que promover el espíritu comunitario consejos comunales construir comunidad porque ¿qué es el ser humano? el ser humano en esencia es un ser social social el ser humano existe para vivir en comunidad en sociedad entonces el ser humano el capitalismo lo arrojó a ser un ser asocial individualista tenemos que construir un ser social con un espíritu colectivo un espíritu de cuerpo el espíritu de comunidad eso es lo que hay que hacer ¿verdad? ¿qué me dice el ministro Manuel Quevedo? ¿cómo marcha el sistema de carnet de la patria? para integrarlo al nuevo sistema de adjudicación de vivienda Manuel Quevedo por favor sí mi comandante precisamente hicimos esa demostración porque allí se está integrando las solicitudes de la gran misión vivienda venezuela que ya teníamos en la data junto con el registro del carnet de la patria Nazaret ya estaba inscrita en la gran misión vivienda venezuela ah correcto y del carnet de la patria cuando hicimos el correspondiente eh vinculación entre un sistema y otro que ya está funcionando a la perfección ya sale directamente su vivienda esta torre esta torre el día de hoy queda bloqueada es decir las 120 familias de la torre D4 ya son asignadas y queda como un vínculo dentro de la gran misión vivienda venezuela que esta familia hoy ha sido atendida por la revolución bolivariana que ya la familia cuenta con una vivienda digna y lo más hermoso que permite incluso las otras 1200 torres que están en construcción ya las familias se van asociando tenemos previsto acá entregar mi comandante son 1680 como le estoy informando son 480 hoy 1200 en ejecución quedan dos entregas pendientes una para finales de septiembre y la otra bueno para finales de año en diciembre Dios mediante en diciembre estaremos bailando comiendo ayaca y entregando la vivienda 2 millones llueva truene o relampague este año entrego la vivienda 2 millones es un compromiso del alma es un compromiso que tenemos que cumplir no tenemos excusa yo pudiera tener una buena excusa 110 días de guarimba nos han quemado 10 sedes del ministerio de la vivienda han destruido material de vivienda tú te puedes tú puedes entender si uno hiciera un ejercicio Cruz Jesús Nazaret si uno hiciera un ejercicio de entender la mente que tiene en la mente una persona que quema el ministerio de la vivienda donde están los proyectos y los datos de las personas que necesitan vivienda que tiene en la mente una persona estos vándalos estos criminales de la MUT que mandan a quemar los materiales con los cuales se construyen las viviendas asaltar los almacenes para quemarlos que pueden tener pueden tener algo bueno para el pueblo yo pudiera tener una excusa no nos quemaron los materiales no puedo construir más viviendas no el país 110 días han quemado han destruido y destruyen y todavía amenazan con destruir más lo que pasa es que los tenemos mira derrotados ya están derrotados ríndanse señores de la MUT están derrotados compadre y el pueblo les va a dar una lección y un castigo el próximo domingo 30 de julio el pueblo los va a castigar con su voto para que aprendan pues para que se pongan en serio yo pude tener una excusa no no pude y este año no voy a entregar más viviendas no no tenemos excusa no tenemos excusa tuvimos entre nosotros el más grande líder y maestro que él mismo no exigía de los demás lo que él mismo no podía cumplir era un hombre ético moral hoy está cumpliendo 63 años y el mejor regalo yo sé que donde está nuestro comandante Chávez aquí está nuestro comandante Chávez en este apartamento tuyo y Nazaret aquí le puedo decir comandante Chávez este es tu regalo la vivienda 1.700.000 misión cumplida comandante Hugo Chávez Nazaret este es el regalo para nuestro comandante y para ustedes y vamos entonces a ver un video hoy es un día especial viernes 28 de julio cumpleaños del comandante Chávez y vamos a entregar viviendas obras públicas de electricidad de agua vamos a tener un día maravilloso la única forma que sabía el comandante es celebrar su cumpleaños trabajando trabajando y trabajando vamos a ver este video Venezuela amada 1.700.000 viviendas por el pecho rumbo a los 3 millones adelante hay que verlo para creerlo esta es la construcción de la nueva Venezuela es una verdadera maravilla gran misión vivienda venezuela gran misión vivienda venezuela con una vivienda digna celebración familiar la calidad de nuestra vida es algo fundamental los valores y principios reflejo del buen vivir y tenemos la casita para nuestro porvenir y ahora estamos haciendo más con menos si antes ingresaban que les digo yo diariamente 100 200 300 millones de dólares ahora ingresan 10 con esos 10 hacemos 20 veces más que lo que hacíamos antes eso es el resultado de una transformación necesaria del modelo rentista petrolero al modelo productivo modelo productivo tenemos que meternos aquí modelo productivo modelo productivo un nuevo modelo económico para el país la misión vivienda venezuela con una vivienda digna celebración familiar la calidad de nuestra vida es algo fundamental un país hecho adelante trabajando estudiando construyendo y muy pronto antes de que termine el mes de julio voy a entregar la vivienda un millón 700 mil rumbo a los 3 millones de viviendas la misión vivienda venezuela llegó la revolución habitacional yo tengo vivienda venezuela monumental transmisión vivienda venezuela lalto lo único distance la revolución venezuela venezuela el más ahead venezuela 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En el estado de Zulia han quemado dos veces la sede del Ministerio de Vivienda. Hace una semana, la última vez que atacaron a un grupo de criminales que están capturados ya, están tras las rejas, los criminales que quemaron al Ministerio de Vivienda. Mataron a uno de sus trabajadores. El hombre, antes de quemarse vivo, se lanzó del cuarto piso. Mis condolencias a sus familiares, grupos anárquicos, de fascistas, de asesinos. Por eso tenemos que salir a votar en la Constituyente, ¿vieron? Para dar un poderoso mensaje de paz, victoria de la paz. ¡La Constituyente! ¡Viva! ¡La Constituyente! Bueno, vamos a entregar 460 viviendas por el pecho, pues. 460 viviendas en el desarrollo habitacional Ciudad Bolívar, allá en el municipio Simón Bolívar. En la parroquia Rafael María Baral. Compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, allá está con el general de división Jesús Salazar. Y con el equipo de trabajo. Adelante, Estado Zulia. Gracias, presidente. Desde Simón Bolívar, municipio de la libertad, municipio de la Constituyente, municipio bolivariano, por su nombre y por la conciencia de su pueblo. Con nuestro alcalde Adriano Pereira, con los trabajadores. Estamos hoy de fiesta, presidente. Una alegría que expresan los niños con la manifestación cultural y que expresan los hombres y mujeres de esta tierra. Gracias por su consecuencia y firme con ustedes en esta batalla por la paz. 460 viviendas, de las cuales 200 van a ser asignadas a personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Conversaba con Jesús Salazar, nuestro hermano Edecán del presidente Chávez, presidente del ICFA. Resolver los problemas, ayudar a nuestros hermanos que están, aquí tenemos muchos de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que están dando una pelea extraordinaria. Gracias de verdad a la Guardia Nacional Bolivariana por la consecuencia y la constancia en esta batalla. Está aquí también el jefe de la red y, presidente. Venimos ahora de las reuniones de trabajo, el jefe de la Brigada de Infantería de Marina, recién ascendido, almirante, hermano que está también en la batalla. Hemos visto tranquilidad y paz en toda la costa oriental. Un indicador, presidente, donde tenemos alcaldes bolivarianos, la gente está desplazándose y moviendo, y nosotros supervisando y patrullando donde los alcaldes se prestan al paro y se prestan a la guarimba, luchando sin cesar. Está el equipo, el constructor, por supuesto, Jauregui, que ha hecho un esfuerzo muy grande aquí, el responsable de la gran misión Viviendo Venezuela, el coordinador. Todos en conjunto, presidente, hemos llegado aquí en el Zulia a las 180.091 viviendas. Perdón, corrijo, 186.091 viviendas. Eso es un logro. Dentro del hito de hoy, de 1.700.000, el Zulia está aportando 186.091 viviendas. Vamos a ingresar a la casa, presidente, porque es bueno que todos los venezolanos vean lo que tenemos aquí. Yo voy a darle la palabra al hermano presidente del IFA, Jesús Salazar, para que nos hable de este logro y del esfuerzo que está haciendo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive, mi comandante en jefe. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a los compañeros que le acompañan en ese hermosísimo acto que está realizando. Nosotros nos sentimos felices y orgullosos de celebrarle este cumpleaños a nuestro comandante Chávez, haciendo patria y buscando la paz. Esa paz que anhelamos todos los venezolanos y que usted, de una manera denodada, de una manera esforzada, de una manera paciente, ha venido procurando. Nos encontramos acá, en este hermosísimo acto, con este calor zuliano, un calor espectacular, pero que nos llena de amor por nuestro comandante Chávez y por su legado. Vamos a visitar la casa del sargento segundo Alejandro Urdaneta Peroso, un compatriota de la Guardia Nacional del CONA, y su esposa Zairi y su niña Margaret. Nos encontramos felices y orgullosos de que usted le haga entrega por esta vía de la vivienda 1.700.000. Qué manera tan hermosa de celebrarle este cumpleaños a nuestro amado líder Hugo Chávez. Seguirle pidiendo sus orientaciones y sus bendiciones para seguir buscando el camino de la paz por esta vía, por la vía de la construcción, por la vía de la construcción de las viviendas, por la vía de las misiones socialistas. Y el domingo tenemos una cita que no le vamos a fallar. Le doy la palabra a mi comandante Arias para que nos dé entrada a la casa del sargento Urdaneta Peroso. Gracias, hermano. Gracias por la consecuencia y el trabajo y por la fidelidad a Chávez que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La fidelidad y el compromiso de la integración cívico-militar. Y bien bueno, Urdaneta, para ti, para tu señora, para tu niña Keiri, ¿no? Urdaneta Peroso, vamos primero a hacer la bendición, Padre. Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derramo de bendición sobre esta vivienda, sobre estas familias. Con Dios, Señor, darte gracias siempre, es tu mandato, por Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Adelante, compañero. Mi comandante, en su nombre hago entrega de un certificado de propiedad de esta vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela. Hermanada con la gran misión Negro I, el eje bienestar de esa misión que usted de manera diaria nos exige más trabajo y nos supervisa que nos dediquemos al bienestar social de nuestra familia militar, la estamos haciendo realidad a través de este eje. Con las orientaciones diarias de nuestro ministro de la defensa, el general en jefe Padrino López, el mayor general Richard López, estamos entregados a esta tarea que usted nos encomendó y felices de entregarle la llave de su vivienda al sargento Urdaneta y a su familia. Que viva la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana, que viva estas misiones hermanas que juntas le celebramos con alegría este cumpleaños 63 a nuestro amado comandante, con la vivienda 1.700.000, mi comandante, entregamos el certificado y entregamos la llave. Nos sentimos felices de esto, felicidades familia. Le devolvemos el pase, mi comandante. Bueno, le tengo un buen anuncio al Estado Zulia. Atención gobernador, atención Estado Zulia. Como parte de esta ofensiva constituyente, donde debemos reforzar la marcha en todos los frentes de batalla, reforzar la marcha de construcción de paz frente a los grupúsculos de locos violentos, criminales violentos. Y viendo los resultados, yo le acabo de aprobar 20.000 viviendas más para en diciembre estar entregando la vivienda a 200.000 en el Estado Zulia. Aquí va la aprobación de recursos. Y aquí va este Zuliano llamado Manuel Quevedo, para garantizar que el Estado Zulia siga su ritmo, su marcha victoriosa hacia una gran misión vivienda Venezuela que llegue a todos, que llegue a todas. Con el carnet de la patria, eso sí es muy importante. Con el carnet de la patria al lado. Ahora, hoy viernes, vamos a continuar este programa de trabajo. Tenemos una conexión con el Estado Barinas. Hoy Barinas, Barinas, 63 años, en medio de un aguacero, dice Doña Elena. La madre de nuestro comandante, en medio de un aguacero que parecía que el cielo se cayera, se escuchó el grito de ese muchacho, de ese niñito que iban haciendo, Hugo Rafael. Que iba a conmover el mundo con su voz, con su pensamiento, con su palabra. Hugo Rafael Chávez Fría, vamos a darle el pase allá al Estado Barinas. Al complejo agroindustrial Batalla de Santa Inés, municipio Barinas, para poner en funcionamiento, para inaugurar una planta de generación eléctrica de 100 megavatios para el pueblo de Barinas. Allá está Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, y Adán Curomoto Chávez Fría. ¡Estamos listos, Marina! ¡Adelante, Marina! Buenas tardes, presidente. Así es, desde la tierra de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría, tenemos el gran honor hoy de aquí inaugurar esta planta de 100 megavatios en el complejo agroindustrial Batalla de Santa Inés. Esto fue uno de los sueños de nuestro comandante eterno. Esta planta de 100 megavatios, hemos hecho el recorrido con el profesor Adán Chávez, que nos acompaña, y el 21 de julio, exactamente casi un año, usted recordará que pasaban los motores, los seis motores de estas poderosas turbinas, por el puente María Nieves, allá en San Fernando de Apure. Y casi un año después, estamos aquí hoy inaugurando esta planta. Esta planta que ha sido financiada también de esa alianza que nuestro comandante eterno, y usted ha seguido del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Aquí está el compañero Yun Chong, que es el representante de Sinoidro, la empresa china que construyó junto con nosotros esta planta. Así que, hoy recordando a nuestro comandante eterno, en el día de su cumpleaños, tenemos el gran honor, el gran placer de poder poner en marcha esta planta que le va a traer muchísimo beneficio a todas las comunidades del Estado de Marina. La ubicación de esta planta en el extremo del país estabiliza en el Estado de Marina. Ya nos cuentan cómo, por ejemplo, en poblaciones como Libertad, ya llega el bateaje completo y cómo pueden ver televisión, radio, con mucho más estabilidad, con menos interrupción. En más de un 22% ha mejorado la calidad del servicio. Así que aquí, con el hermano de nuestro comandante eterno, el profesor Adán Chávez, tengo el gran gusto de pasarle la palabra. Adelante, profesor. Gracias, Eulogio. Bueno, un gran abrazo, presidente, y a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí desde hace varias horas conmemorando el cumpleaños número 63 de nuestro comandante eterno. Aquí hemos oído interpretaciones de canciones, de poesías dedicadas a Chávez, los niños y las niñas interpretando los bailes llaneros, la alegría y el compromiso de todo este pueblo que nos acompaña, comenzando por los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA, a quien felicitamos por ese empeño, por esa dedicación, por ese compromiso. Tenemos aquí a algunos voceros y voceras de la Juveche, del Partido Socialista Unido de Venezuela, también compañeros del gran polo patriótico, los sectores sociales, la juventud petrolera, voceros y voceras de todos los sectores sociales que están participando con sus candidatos y sus candidatas en este proceso constituyente, presidente y pueblo de Venezuela, como nunca antes. De tal forma que, bueno, motivo de alegría, junto con las tristezas en días como estos, conmemorando ese cumpleaños número 63 del comandante eterno, el comandante Chávez. Y no había mejor manera de celebrar, presidente, que estas actividades, estos pases que estamos haciendo directamente con usted, lo felicitamos desde aquí sinceramente por seguir defendiendo el legado de Chávez, por seguir junto al pueblo construyendo socialismo bolivariano. Y sin duda que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, seguiremos en paz hacia una nueva etapa de esta revolución bolivariana. Felicitaciones por esa entrega, un millón setecientas mil familias, legado de Chávez. Y aquí para el pueblo de Varinas, así como hemos visto con el pase al Zulia y todas las demás obras de esta revolución, presidente, seguimos cumpliendo con Chávez. Y por eso no había una mejor manera de celebrar este cumpleaños. Para acá, para Varinas, esta maravillosa planta, creo que se están pasando o van luego a transmitir algunas tomas de lo que es esta monumental obra. Son seis motores instalados. Cada uno de esos motores pesa aproximadamente 280 toneladas para producir 100 megavatios de energía eléctrica para beneficio de todo nuestro pueblo. Como muy bien lo explicaba Eulogio, presidente, la parte técnica, operativa de esta maravillosa planta, gracias también al convenio China-Venezuela. Felicitaciones y agradecimientos a esa hermana república. Esos seis motores, presidente, están listos para entrar en funcionamiento. Hay, por supuesto, un periodo de prueba, pero ya están funcionando los tres primeros. Y en las próximas horas se van a ir encendiendo los demás hasta que estén en plena producción esos seis gigantes. Son seis motores gigantescos. 280 toneladas, decía, aproximadamente cada uno de los motores. Y, lo decía Eulogio, vamos a beneficiar al pueblo de Varinas. Aproximadamente 170 mil familias verán mejorados sus servicios eléctricos. verán el funcionamiento de sus aparatos electrodomésticos con una mayor eficiencia. 20% de lo que se está generando aquí ya, presidente, es para el funcionamiento interno de este complejo agroindustrial, que es parte de esos sueños de Chávez, como también decía el compañero Eulogio. 20% para el funcionamiento del complejo y el otro 80% para todo el sistema nacional, que, por supuesto, beneficia directamente al pueblo de Varinas. Gran logro de la revolución, grandes logros de la revolución, camarada, presidente, amigo, compañero. Y gracias a Chávez, gracias al empeño de Chávez. Aquí oímos, antes del pase de presidente, también las palabras que dedicó Eulogio a todo este conglomerado aquí reunido, a los trabajadores, a las trabajadoras, las palabras de Asdrúbal Chávez, nuestro diputado por el estado Varinas. Aquí está también con nosotros el secretario de gobierno del estado, compañero Luis Guzmán, representando al gobernador Argenis Chávez, que, como sabemos, está ya en la ciudad capital, participando en otras actividades conmemorativas, en el cuartel de la montaña. También está gente de Sabaneta. Ahí en la plaza Hugo Chávez se están realizando también actividades, pero algunos compañeros vinieron hasta acá a hacernos compañía, a conmemorar este cumpleaños. Y dentro de todas esas actividades, presidente, a menos que usted tenga alguna pregunta, otra disposición, de todas las presentaciones que hemos hecho acá en esta mañana y parte de la tarde, esperando el pase, conmemorando ese cumpleaños de Chávez. varias presentaciones, pero nosotros quisiéramos que usted oyese esta interpretación de esta niña, Alegría Marquina, una poesía compuesta por uno de sus tíos, que además es trabajador de la gobernación del estado, un revolucionario tío de esta maravillosa niña, una poesía dedicada a Chávez, que se llama Aunque Ustedes No Puedan Verlo. ¿Usted nos permite, presidente, que oigamos a Alegría? Una poesía dedicada a... ...no puedan ver... ...a Alegría... ...a Hugo Chávez... ¡Adelante! 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 ¡Vamos, Alegría! ¡Presten atención! ¡Maravillosa poesía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero dedicar este poema a alguien que muchos creen que no está, poesía Chávez, aunque no te puedan ver. Si es verdad no hace falta, mucha falta va a hacer. ¿Mi comandante me escucha? ¡Sí! No me vas a responder. Pero por ti respondo yo, porque ya sé responder. Respondo con las verdades, respondo con mi querer, respondo con tu verdad, que por fin logré entender, que nos amaste con locura, con frenesí de tu ser, que diste tu propia vida. Nadie lo puede creer, tan rápido te no fuiste, soldado, patiota fiel. ¿Mi comandante me escucha? Muchos no te pueden ver, pero yo a ti sí te veo, cada rato y en tropele. Te veo en la mañana, cuando empieza a amanecer. Te veo en las escuelas, te veo en cuartel. Te veo en las iglesias, creyentes, soy de tu fe. Te veo en la calle larga, de sabaneta a pie. Te veo, siempre te veo, ¿cómo no te pueden ver? Te veo en la canaima, cuando estoy por internet. Te veo en la sabana, cuando empieza a atardecer. Te veo en el trabajador, que cumple con su deber. Te veo en el campesino, produciendo pa' comer. Te veo, siempre te veo, ¿cómo no te pueden ver? Te veo en cada niño, que lucha por lo que cree. Te veo cada vez que bebe agua, el sediento de tu ser. Te veo en la vía láctea, gigante en un corcel. Te veo en las batas blancas, queriendo hacer el bien. Te veo, siempre te veo, ¿cómo no te pueden ver? Te veo cuando veo a mi abuela, pidiendo por tu volver. Te veo en la poesía, escritas en un papel. Te veo haciendo deporte, con el sudor en la sien. Te veo en el urbanismo, para hacernos sentir bien. Te veo, siempre te veo, ¿cómo no te pueden ver? Mi comandante, ¿me escuchas? Mi comandante, ¿me escuchas? Dime si me escuchas, hombre, algunos no te quieren ver. Véanme con el moral, que yo aquí ha de traer. Y vendrán conmigo a cuesta, Fabricio, Ali y el Che. Y vendrá Simón Bolívar, junto al general Ezequiel. Huaycaipuro vendrá junto, a José Gregorio también. Martí también vendrá, acompañado de Fidel. Mamarrosa traerá arañas, con el sabor de la miel. Vendrán los pueblos libres, sin cambiar de parecer. Vendrá Chávez al combate, con Jesús de Nazaret. Si yo no veo ustedes, y ustedes a mí me ven, véanme porque yo soy Chávez, y Chávez también usted. Porque Chávez somos todos, combatiendo hasta vencer. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Hermosa alegría, felicitaciones, presidente. ¿Qué motiva esta niña tremenda? Nos parece a nosotros, camarada Nicolás, tremenda poesía, tremenda interpretación. ¿Algo más, presidente? ¿Qué más podemos pedir, verdad? Que sea una niña, la que hable por él. Porque ha hablado esta niña, pero de verdad, ha hablado nuestro comandante Hugo Chávez, con su sentimiento. Lo hemos sentido presente. Por ti respondo yo, dice Alegría. Así es. por la historia y por el pueblo, siempre responderán los niños como un nuevo amanecer. Gracias, alegría, un gran aplauso desde el corazón. Nos has hecho sentir la presencia de nuestro comandante Chávez. ¡Qué hermosura! El contenido del poema se parece mucho al poema que Chávez le hizo al comandante Acosta Carles, cuando fue asesinado el primero de marzo del año 1989, aquí mismo en el valle, en Bengás. Así mismo, como un tropel de caballos iban pasando todos, hueca y puro, Bolívar, Zamora, qué hermosura cuando pasa la historia completa así de esta niña. Alegría, eres una poeta, eres un artista. Dale un beso de mi parte, Adán, Adán Chávez Frías. Gracias, gracias Barina, gracias Alegría. Que Dios los bendiga de noche y de día. Gracias. Que ponenle música a ese poema. Gracias Barina. Bueno, queda inaugurada esta planta para que ustedes vean a los que no quieran ver, porque hay gente que no quiere ver que el chavismo es una realidad cultural, sociocultural. Chavismo es una realidad que está profunda ahí en el hogar, en los barrios, en los caseríos, en los pueblos, en las calles. Chavismo está vivo, batiente, latiente, combatiente. Chavismo está ahora más vivo que nunca con la constituyente. Quien tenga ojos, que vea y vea bien. Quien tenga oídos, que oiga la poesía de alegría, y la poesía y el rumor de un pueblo que celebra a su comandante. Imagínense ustedes cómo se sembró Chávez profundo. Estaba contando, ya casi llegamos a 53 meses, cuatro años y cinco meses. El próximo 5 de agosto de la próxima semana estaremos recordando 53 meses de la partida y la presencia de Chávez y su figura en la historia lo que hace es crecer. Lo que ha hecho es crecer. Por ti respondo yo, dijo Alegría. Por ti respondo yo. Así es, Alegría. Que Dios te bendiga y quede inaugurada oficialmente esta planta eléctrica de 100 megavatios para el pueblo de Varinas. Hasta la victoria siempre, Adán. que Dios bendiga a Varinas. Que viva Varinas, que viva la paz, que viva la constituyente. Bueno, en esta jornada de trabajo ahora nos vamos de Varinas a Carabobo. Allá está Luis Mota Domínguez porque continuamos la inversión permanente, la inversión en el servicio eléctrico. Luis Mota Domínguez lo sabe muy bien. Mientras ellos tratan de sabotear las líneas de transmisión, atacan con bandolerismo de los guarimberos, de los asesinos, atacan los centros de distribución eléctrica. Bueno, apostaron hace un año a un colapso eléctrico con motivo de la sequía que casi nos deja sin el guri. Nosotros lo que hacemos es invertir, invertir, invertir y vamos a proceder a la inauguración de la subestación Campo de Carabobo. Allá en Carabobo, tierra inmortal. Adelante, Mota Domínguez. Buenas tardes, mi comandante presidente. Un saludo revolucionario, zamorista y profundamente chavista desde Campo de Carabobo. Nos encontramos aquí en la parroquia Libertad, perdón, en la parroquia Independencia, Municipio Libertad de Carabobo. Qué mejores nombres, mi comandante presidente, para materializar lo que vive el pueblo venezolano. Soberanía e independencia. Me encuentro ya acompañado de nuestro gobernador encargado, nuestro querido Gustavo Pulido, igualmente de nuestro alcalde Juan Peroso, gente de la comunidad, gente de los alrededores de la zona, nuestro comandante Francisco Levinson. Mi comandante, tal como usted lo dijo, la derecha se ha dado a vandalizar, a robar, a destruir. Han atacado, han atacado la vivienda, han atacado el sistema eléctrico. Ayer en el Táchira quemaron vehículos, destruyeron, pero su gobierno, mi comandante, en vez de destruir, lo que hace es construir. Porque aquí, hoy, vamos a inaugurar con su venia esta estación en Campo Carabobo, que el pueblo está pidiendo a grito que se llame Hugo Chávez, en conmemoración hoy de los 63 años de uno de los hombres más grandes que ha parido la América, mi comandante presidente. Esta es su estación eléctrica, es bueno que el pueblo lo sepa, mi comandante, usted lo sabe porque usted dio la orden, hace tres meses usted ordenó al saber la situación de esta zona rural que se construyera inmediatamente una su estación eléctrica para que fueran beneficiados esta cantidad de personas. Son 14.225 familias que se están beneficiando y no solamente en la zona educativa que va a ayudar a la parte de la escuelita rural, no solamente a la parte de salud porque aquí atrás tenemos un CDI que ahora con este incremento de energía van a poder tener mejores equipos que no es que no lo podían tener antes pero no tenían energía suficiente pero gracias a usted a la aprobación de los recursos que usted nos entregó que a pesar de la guerra económica a pesar de los 110 días de guarimbo vandalismo nada nos paró otra cosa importante mi comandante que estuvimos viendo y aprovechamos la oportunidad para mandar felicitaciones y nuestras bendiciones a esa niña tan bella y alegría que le dejó ese poema a nuestro comandante y felicitar allá por esa inauguración de esa planta de transmisión perdón de generación de 100 megavatios que aliva las tensiones en Barina y como le venía diciendo es sumamente importante porque esta es una subestación de distribución y eso va a ayudar también mucho a esta zona rural en la parte de la agrourbana y todos los productores y medianos productores que aquí en este sector pero también va a darle luz a el batallón 24 de junio que le da seguridad a este campo inmortal son tres circuitos en 13.8 uno que va hacia el Garrobal otro que va hacia el Naipe y toma también el rincón y el de batallón entonces mi comandante con su venda y con su permiso vamos a proceder rápidamente a inaugurar esta importante subestación de distribución para la población aledañas como son por favor aquí acompáñenme bueno mi comandante en nombre de nuestro comandante presidente eterno supremo Hugo Chávez que estamos celebrando en nombre suyo y de todo el pueblo venezolano vamos a inaugurar esta subestación que le va a traer bienestar al pueblo venezolano mi comandante no puede haber un cumpleaños sin torta y aquí el pueblo la comunidad que ustedes ven la alegría hemos preparado aquí esta torta para celebrar los 63 años de nuestro comandante presidente comandante supremo de verdad que este es el momento mi comandante Nicolás Maduro para agradecerle nosotros de aquí del municipio libertador en nombre de toda la comunidad del Algarrobal del Naipe queremos darle a usted comandante presidente que ha mantenido la fuerza se ha mantenido estoico que no se le arrodilla ningún imperio como lo hacen los venezolanos le queremos dar las gracias por este beneficio que ha traído porque esta torta mi comandante representa que hoy Chávez vive feliz cumpleaños mi comandante misión cumplida adelante mi comandante a seguir las inversiones en servicios públicos en infraestructura en electricidad poco a poco vamos lejos defendiéndonos del ataque permanente del servicio eléctrico pero también avanzando en su estabilización en su mejoramiento permanente un saludo desde aquí a los trabajadores de Corpoelep mis camaradas mis hermanos y mis hermanas de trabajo Corpoelea todos los trabajadores eléctricos desde aquí siempre mucho ánimo mucha fuerza para seguir apoyando y servicio sirviendo a nuestro pueblo bueno vamos entonces a hacer el último pase de esta jornada maravillosa de cumpleaños se trata de la reactivación en el estado monagas de la planta potabilizadora de tratamiento mundo nuevo agua pura agua limpia el socialismo en lo territorial general el socialismo en lo territorial tienen que ser servicios públicos de calidad servicios públicos de la más alta calidad cuidarlo mejorarlo es lo que le decía a Nazaret y a Cruz cuando le entregué el apartamento los visité en su apartamento hace unos minutos bueno tienen su apartamento ahora tienen que ponerlo bello mejorarlo ¿verdad? ustedes vecinos se van a mudar a esta belleza de edificios y apartamentos miren yo quiero venir dentro de un mes y que todos esos locales estén funcionando la escuela de música la escuela de deporte la escuela de arte todo un abasto acá de los CLAP los CLAP allí local ese local tiene que ser para los CLAP funcionando los CLAP el consejo comunal ¿verdad? dando y dando ¿verdad? dando y dando todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí así debe ser en el hogar en la comunidad y dentro de un mes yo vengo a visitar a Nazaret y ya tenga su apartamentico arreglado como le gusta a ella y a Cruz y a Jesús ah miren ustedes la Cruz de Jesús con Nazaret el apartamento que entregué ahora así tienen que ser los servicios públicos vicepresidente de gobierno del socialismo territorial junto al pueblo defender y mejorar los servicios públicos servicios de transporte la misión transporte esta semana hicimos tremendo acto y entregamos unidades de autobús mototaxis taxis el servicio eléctrico el servicio de agua limpia y de aguas servidas todos los servicios públicos tienen que cada día mejorar planificar su mejoría planificarlo y contar con el pueblo solo con el pueblo es posible mejorar la vida del país solo el pueblo salva al pueblo dice un dicho sabio y famoso bueno vamos a darle el pase al estado Monagas allá está la gobernadora Yelixa Santaella la avanzadora para reactivar este servicio de la planta potabilizadora de agua Mundo Nuevo adelante Yelixa la avanzadora gracias querido presidente un saludo desde aquí desde Mundo Nuevo este municipio Freites de la parroquia Urica del estado Anzuategui pero son los límites con el estado Monagas y precisamente me acompaña el alcalde de este municipio Daniel Aro asimismo Raúl Brasón alcalde bolivarianos que trabajan del municipio Ezequiel Zamora me acompaña también el jefe de la Sodimonaga el general Ovidio Delgado también me acompaña el director del ministerio del ambiente Berto Solano y el director de aguas de Monagabea presidente en el año 2012 esta planta salió de uso por cuanto la crecida del río Amana el 23 de agosto cuando por aquí comenzó a caminar el comandante Chávez que hoy el mejor regalo que podemos darle es la inauguración rehabilitación y puesta en funcionamiento de esta planta porque el río Amana y su crecida devastó prácticamente la tubería aquí nos encontramos a 8 kilómetros del río Amana allí se colocó un kilómetro de tubería de 56 pulgadas ya rehabilitada completamente con una inversión de más de 2 millardos 214 millones de bolívares a través del ministerio del poder popular para ecosocialismo y hábitat allí ya cuando el agua sube porque aquí viene ya el agua por gravedad viene bajando pues y llega a esos dos tanques que observamos allá a la altura y allí es tratada el agua porque trae arena trae impureza allí se hace el procesamiento y después la conectamos aquí usted puede observar allí en pantalla pues un tanque azul en ese tanque azul se le aplican todos los químicos necesarios para el tratamiento que posteriormente pasan a estos dos sedimentadores en los cuales se encuentra parte de nuestro pueblo mirando el procesamiento y el tratamiento del agua para el uso humano posteriormente van a pasar a estos seis filtros que encontramos allí ya esos filtros tienen pues todo el material para tratar el agua y darle el uso adecuado posteriormente a esto vamos pues a surtir de agua a el municipio Freita específicamente a la parroquia Urica allí vamos en estos momentos ya está llegando el agua de allí se han rehabilitado 114 kilómetros también de tubería entre 48 y 56 pulgadas y conectamos con el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas y bueno ya está llegando el agua ya el estado Monagas porque ya se aperturó el tratamiento de mil litros por segundo esta planta tiene una capacidad de dos mil litros por segundo que surte pues toda parte del estado Monagas pasa por allí inclusive hoy el Furrial Yor debe tener agua porque esta planta también surte al Furrial y Alto Paramaconi de la parroquia del municipio Maturín parroquia Los Godos hoy nosotros nos encontramos muy felices porque este es un proyecto que usted aprobó en un gobierno de calle aquí en Mundo Nuevo cuando esa asamblea estaba dirigida por diputados y diputadas que trabajan por esta patria y el diputado Diosdado Cabello en ese entonces le presentó a usted el proyecto y usted como un buen soldado del comandante Chávez siempre pendiente de nuestro pueblo aprobó estos recursos y en el año 2014 comienza pues y arranca precisamente la rehabilitación de esta planta y ya hoy podemos decir que se están tratando mil litros de agua por segundo que va a favorecer a 771 mil habitantes entre el estado Anzuategui y el estado Monagas por eso presidente el mejor regalo que hoy nosotros le estamos dando a nuestro comandante Chávez es poner en funcionamiento esta planta porque Chávez cuando supo de esa crecida del río arrancó el comandante Chávez estuvo allí en Sucre pasó por Monagas viendo pues cómo estaba su pueblo anegado y dando la cara y en su recorrido el comandante Chávez dejó su huella imborrable y por eso hoy en estos 63 años nosotros queremos decirle al Dios Todopoderoso y donde te encuentres comandante siempre estaremos contigo y este pueblo seguirá avanzando y este pueblo seguirá trabajando y usted presidente junto al equipo de hombres y mujeres que tenemos la gran responsabilidad de echar adelante esta patria de enfrentar a los apátridas y de vencer precisamente este domingo donde definitivamente sellaremos la paz de Venezuela y el triunfo se lo vamos a dedicar al comandante Chávez porque Chávez vive y vivirá siempre en el alma en el espíritu en el corazón de nuestro pueblo y en estas grandes obras como le estamos mostrando en el día de hoy para darle bienestar a nuestro pueblo que viva Chávez que viva Maduro y que viva el proceso constituyente y el pueblo venezolano que viva la lucha sigue Chávez vive la lucha sigue la lucha sigue la lucha sigue que viva Monagas que vive el oriente del país desde aquí reactivada la planta potabilizadora de Mundo Nuevo el río Mundo Nuevo ah ministro yo quisiera que el ministro Velázquez Araguayán Edecán de la lluvia ministro del ecosocialismo nos hiciera algunos comentarios ilustrativos de la importancia de que todas estas plantas de agua toda esta inversión en servicios públicos mejore la vida de la gente de la familia de la comunidad haga el vivir viviendo que decía nuestro comandante pero además los ahorros que vamos a tener mejora el servicio y ahorramos en energía eléctrica ganar ganar se llama esto por favor ministro bueno buenas tardes mi comandante mi jefe efectivamente Chávez vive con estas obras que usted bien nos ha ordenado a acelerar a fondo y lo estamos haciendo mi comandante cumpliendo con su instrucción este tipo de obra aparte de llevar el bienestar a nuestro pueblo monaguense y así como esta obra está en ejecución varias como usted bien nos instruyó a partir de este de este viernes en adelante todos los viernes vamos a estar entregando una obra que tenga que ver con agua ya sea agua potable agua servida control de inundaciones es decir hay una gama de obra mi comandante que aun cuando la patria terrorista nos ataca y con los precios petroleros tan bajos bueno efectivamente la buena administración de los recursos nos permite hoy administrar y dirigir obras de envergadura de esta naturaleza asimismo esta planta potabilizadora le permite desconectar alrededor de todo el estado de Monaga más de 300 pozos de agua profunda que hoy en día ya la población va a empezar a recibir este servicio de calidad cumpliendo todas las normas sanitarias de acuerdo a las mediciones que se establecen en los laboratorios incluyendo todos los químicos que tengan que ver con la potabilización efectiva del agua asimismo le permite a la colectividad disminuir también porque hay un impacto en el bolsillo del colectivo mi comandante que ya la necesidad de adquirir agua potabilizada a través del sector privado ya queda prácticamente nula porque esta agua que está llegando al pueblo monaguense y como usted lo ha instruido y lo vamos a llevar a toda Venezuela está apta para el consumo humano y seguiremos cumpliendo de acuerdo a los lineamientos que usted nos ha dado mi comandante jefe así es que se gobierna pues hay que tomar el tema del agua tuvimos una sequía brutal por el fenómeno del niño y el cambio climático los años anteriores ahora hemos tenido buena lluvia gracias a Dios gracias Dios santo hemos tenido una lluvia constante buena con todas las previsiones que hemos tomado cuando han venido tormentas tropicales no hemos tenido ni un fallecido ha habido algunos daños materiales pero lo material se recupera ¿verdad? que una casa se dañó la construimos otra vez que se cayó una puerta la ponemos otra vez que se inundó y se perdieron los pertrechos perdieron la nevera le llega su nevera nueva otra vez lo material siempre se repone nuestro deber es cuidar la vida de la gente y las lluvias que han venido nos declaramos en alerta verde alerta naranja y un pueblo organizado es capaz de sortear cualquier cosa ahora yo estoy muy agradecido de los trabajadores de Hidroven y de todas las hidrológicas del país por su trabajo de verdad yo quiero ministro que le transmita y tengo una buena noticia que darle pero déjeme dársela vale no se me atrase pero tampoco se me adelante que dice mire por allá estuvo Cilia hace dos meses cuando empezó la campaña constituyente y me dijo que los trabajadores la abordaron y le dijeron mire díganle al presidente que el contrato colectivo de las hidrológicas tiene 10 años vencido yo no sabía nada y apenas llegó Cilia y me dijo mira aquí te manda esta carta a los trabajadores yo la leí llamé al ministro y le dije ministro proceda a acelerar la discusión del contrato colectivo que yo quiero firmarlo y que cosa tan bonita voy a proceder a firmar el contrato colectivo de hidrobel y las hidrológicas hoy 28 de julio ha aprobado y firmado el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras aquí está muchachos aquí está muchachas trabajadores trabajadoras con todos los beneficios para la familia más de 13 mil trabajadores y con su familia más de 50 mil personas compatriotas protegidas por este contrato colectivo de los trabajadores de la hidrológica un regalo de cumpleaños que les doy contrato colectivo de las hidrológicas aquí está denle las gracias a Silvia que me trajo el mensaje Silita Silita tiene bronquitis nos está viendo vamos a darle un saludo a Silvia desde aquí vale o está viendo la novela que estará viendo no está hablando de novela bueno aquí está cumpleas el contrato colectivo de manera inmediata bueno atención Venezuela atención están corriendo las horas ayer ayer terminó la campaña electoral y están corriendo las horas maravillosas para que se abra la puerta constituyente del futuro de Venezuela cada hora debe servir para que ustedes busquen a sus amigos a sus amigas al vecino a la vecina al primo a la prima al hermano a la hermana a su mamá a su papá al abuelo a la abuela al sobrino a la sobrina para organizar el uno por diez la lista del uno por diez no que para que el uno por diez dirá alguien no organícela vamos a organizarnos para ir en familia en cambote temprano cinco de la mañana cuando ustedes escuchen la diana carabobo cinco de la mañana el próximo domingo a votar a votar por la paz por el futuro la paz tan necesaria yo quiero que hagamos el ejercicio del 24-06 y ustedes lo hagan con su uno por diez ustedes llaman aló Julián eh pa' que más mira Julián tú ya buscaste en el 24-06 por el celular no has buscado agarra el teléfono pero si estoy hablando contigo ¿cómo lo voy a hacer? bueno hazlo y te llamo ahora agarra su teléfono Julián y Juliana ¿verdad? marca el 24-06 anota su número de cédula de identidad le da CEN y le aparece su nombre le aparece el centro electoral donde puede usted votar pero además le dice por quien puede votar usted en lo territorial cada quien debe saber por quien votar eso queda a la libertad de conciencia ¿quién es el mejor candidato? ¿quién es la mejor candidata en todos los municipios del país? aquí no discriminamos a nadie no, que el municipio Sucre Biscucuy tiene 20 mil votantes nada más bueno el municipio Sucre ya en portuguesa va a elegir un constituyente también al igual que lo elige la ciudad más grande a Carigua no digo más porque no hay campaña electoral todos los municipios del país eligen por lo menos un constituyente los municipios de la capital Guanare Valencia Los Teques Barcelona Maturín Ciudad Bolívar Barinas ¿verdad? San Cristóbal Maracaibo no Maracaibo sí eligen dos constituyentes los municipios capitales así que si ustedes votan por ejemplo en Valencia van a elegir territorialmente dos constituyentes salvo Caracas que es la capital de la república que coincide municipio con distrito capital Benavides Torres jefe de gobierno de Caracas Caracas elige siete constituyentes que van por plancha por número ¿verdad? ¿eso está claro? bueno todo el mundo mosca quién es el candidato aquí quién es el candidato allá sin hacer campaña cada quien haciendo su chuleta su chuleta para llegar y votar con su chuleta ¿verdad? ahora tengo un video allí ya lo voy a mostrar también al marcar el 2406 le aparece por quién vota usted ¿verdad? yo voto territorial por Caracas pero además voto por administración pública la administración pública ¿quién vota por la administración pública aquí? ¿quién vota por los estudiantes? ¿quién vota por los pensionados? ¿quién vota uno solo los pensionados? ¿amarada? fuerza ¿quién vota por los empresarios y empresarias? ¿quién vota por los consejos comunales y las comunas? ¿se dan cuenta que esta es la constituyente más bonita y más democrática que jamás se haya convocado en la historia política de la humanidad? ¡qué belleza! Dios mío me siento orgulloso me siento feliz de que estemos escribiendo historia yo les voy a hacer una reflexión a pesar de que tengo el problema en la voz no tengo un problema con voz tengo un problema en la voz hoy cumple 63 años nuestro comandante y yo le digo a usted compatriota que me escucha que me ve a través de Facebook Live de Periscope de Instagram de Twitter a través de las televisoras a través de la radio nos escucha yo le oye 63 años nuestro comandante le pregunto ¿qué cree usted que haría el comandante Chávez el domingo 30 de julio ¿qué cree usted que nos llamaría a ser el comandante Hugo Chávez para el domingo 30 de julio? ¿Hugo Chávez nos llamaría a sabotear la constituyente? ¡no! ¿Hugo Chávez nos llamaría a no votar? ¡no! pregúntalo del corazón que cada quien como esta niña alegría que nos regaló esta poesía pregúntense ustedes ¿qué haría Hugo Chávez y háganlo ustedes con su propia respuesta de su propia conciencia yo sé que debo hacer a las 5 de la mañana el domingo 30 de julio como un clavel estaré cumpliendo con la patria con la paz con mis hijos y con mis nietos estaré votando a las 5 de la mañana así de sencillo una fiesta democrática una fiesta electoral entonces 24 06 ¿verdad? vamos a poner este video vamos a ver este video y luego le voy a hacer otro comentario para que todo el mundo ande pilas todo el mundo ande pendiente y tengamos una jornada de paz de fiesta electoral y de victoria popular constituyente ¿estamos listos? adelante video a pocos días para las elecciones de la asamblea nacional constituyente el poder electoral detalló el proceso de votación que regirá el venidero 30 de julio el consejo nacional electoral en aras de garantizar que el pueblo venezolano participe y elija democráticamente a quienes conformarán la asamblea nacional constituyente ha dispuesto para la consulta de datos la página web www.cne.gov.de o enviando un mensaje de texto al 24 06 con su número de cédula sin puntos desde cualquier teléfono celular correcto un buen video para incorporarlo en nuestras redes sociales 24 06 ya saben el domingo su cédula de identidad atención su cédula de identidad ¿tiene la cédula? bueno su cédula de identidad para votar y el carnet de la patria para registrarnos en los puntos tricolores en las puertas de todos los centros electorales estaremos registrando el carnet de la patria para llevar el censo de los que van a votar y es el llamado que yo le hago a toda Venezuela hemos recorrido estos meses mayo junio julio con el llamado constituyente ellos intentaron incendiar al país y llevarlo a una guerra civil y se los impedimos ellos intentaron una intervención extranjera y derrotamos política y diplomáticamente el intento del gobierno de Estados Unidos por intervenir Venezuela ahora nos queda jugarnos una carta la carta que va a definir este juego y esa carta es la asamblea nacional constituyente yo llamo a toda Venezuela aquellas personas que pudieran haber dudado o pudieran estar dudando no dude más en Venezuela el domingo se define entre dos opciones o la violencia destructiva de la guarimba o el camino de paz y diálogo de la constituyente dos opciones muy claras muy definidas se define entre dos opciones o la división la confrontación y la guerra civil o el reencuentro la reconciliación y la unión a través de la constituyente popular que quiere usted más violencia quieren que le sigan trancando las avenidas y las urbanizaciones quieren que siga habiendo muertos todos los días producto de la violencia o usted quiere paz yo le pido como diría John Lennon en su canción yo le pido a usted dele una oportunidad una oportunidad desde su corazón a la paz y la paz tiene nombre y apellido y es la asamblea nacional constituyente te llamo a votar joven de la patria mujer de la patria a ti hombre de la patria a ti ser humano bueno a ti venezolano venezolana buena noble al pueblo noble a todos los ciudadanos y ciudadanas que con nobleza que son la inmensa y absoluta mayoría de nuestra patria yo te llamo a ti a votar hemos tenido un ejercicio bellísimo de inscripción en el carnet de la patria ya vamos llegando a 15 millones 500 mil yo pongo mi fe en ustedes y se los digo como se los dije ayer emocionado en la avenida bolívar yo ya cumplí yo convoqué la asamblea nacional constituyente hice el esfuerzo de paz y lo estoy logrando he sido leal con el legado de Chávez y he sido leal con ustedes y desde esa lealtad desde la moral que tengo ahora te pido a ti compatriota ahora cumple tú cumplan ustedes el próximo domingo 30 de julio salgan a votar salgan a ejercer su soberanía salgan a elegir salgan a decidir no permitan que otros decidan para ustedes que la asamblea nacional constituyente sea la puerta a la paz que viva Venezuela que viva la gran misión vivienda Venezuela que viva la patria bolivariana hasta la victoria siempre venceremos siempre venceremos gracias que viva Chávez